Y la continuidad la damos dando a conocer todos los detalles arribados para este Acuerdo para la Paz Social. El gobernador de la provincia del Chaco, Capitanich, y la vicegobernadora Analia Rach Quiroga se reunieron con representantes del Superior Tribunal de Justicia, de la Cámara de Diputados, del Ministerio Público Fiscal y miembros de la Comunidad de Misión Nueva Pompeya para rubricar un convenio que permita resolver los conflictos y promover la paz social en la localidad. El acuerdo establece una serie de iniciativas para garantizar el acceso a la justicia, define la representación de comunidades originarias en el foro de seguridad y su participación y capacitación en una comisión de búsqueda de personas, entre otros puntos. Ha sido una reunión positiva que continuaremos en múltiples encuentros. Es muy importante el involucramiento de los poderes del Estado para dar una solución a los conflictos existentes en las comunidades, tanto para las comunidades originarias como para las comunidades criollas. Pretendemos garantizar que las partes puedan ejercer efectivamente sus derechos con el compromiso de promover la paz social, expresó el gobernador. Participaron del encuentro la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel Grilo, el Diputado Rodolfo Schwartz, en representación de la Cámara de Diputados, el Procurador General del Ministerio Público Fiscal, Jorge Canteros, la Ministra de Seguridad, Gloria Salazar, la Secretaria de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez, el Ministro del Superior, Alberto Mario Modi, el Defensor del Pueblo, Bernardo Boloj, el Secretario de la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Lisandro Yolis, el vocal del Instituto de la Origen Chaqueño, Jorge Gómez, e integrantes, por supuesto, de la Comunidad de Misión Nueva Pompeya. Acuerdo para la Paz Social. Compromiso de la Comunidad Huichi.